Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Vamos a hablar el día de hoy porque es de lo que más me piden que hable de Pon el Cielo a Trabajar. Si estás aquí, no es una casualidad, tu alma de alguna manera te trajo aquí a este video para que conozcas esta información que de verdad es asombrosa. Vamos a hablar del libro Pon el Cielo a Trabajar, vamos a hablar de Los Ángeles, vamos a poner una meditación muy bonita y mucho contenido que te puede ayudar a utilizar esta energía tan maravillosa a tu favor, ¿ok? Puede que creas en Los Ángeles o puede que no y está perfecto, no pasa nada. Lo que te hizo llegar hasta aquí fue tu intuición. Entonces, pues, te invito a que te abras, a que te expandas. Mientras estamos aquí platicando, que te quiero compartir durante mucho tiempo, yo me resistí a conectar profundamente con Los Ángeles. Habían llegado así como que Los Ángeles de diferentes formas a mi vida, pero yo me resistía porque no quería como que creer hasta que conecté con un libro maravilloso que es el que te hizo que me conocieras, que se llama el libro Pon el Cielo a Trabajar. Es de James Slatter y empecé a hablar de ese libro y empezaron a llegar muchas personas maravillosas a mi vida. Empecé a cambiar mi mentalidad, a expandirme, a conectar más con Los Ángeles, con la espiritualidad. Y ahora hablo todos los días con mis ángeles, conecto con esta energía tan maravillosa porque sé que están aquí. Vamos a hablar de quiénes son Los Ángeles. Los Ángeles son mensajeros, son manifestaciones de la mente divina maravillosa de Dios y representan a Dios así como nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra para experimentar la vida, pero Los Ángeles están para ser mensajeros, para cuidarnos, para protegernos, para llevarnos a nuestro propósito. Tienen una vibración, una energía extremadamente alta y esa frecuencia está en conexión con Dios, con la compasión, con el amor. Los Ángeles, a diferencia de nosotros, que lo he hablado en otros videos, no tienen dualidad. Ellos son puro amor, no tienen el ego. Son seres que son celestiales, que actúan como intermediarios en el plano terrenal del plano divino, que es el plano de Dios. Y su propósito más elevado, más alto, es llevar a cabo la voluntad de Dios, transmitir sus mensajes, ayudarnos a cumplir nuestro propósito, a cuidarnos y a protegernos. Ellos no tienen una forma física, ellos tampoco tienen como un nombre, pero nosotros se lo hemos dado, ¿ok? Entonces, Los Ángeles están siempre, sí o sí, dispuestos a brindar su guía, a brindar su apoyo, a darnos su amor, su protección. Y ellos no interfieren en nuestra vida, que eso es bien importante, a menos que nosotros se lo pidamos, ¿ok? Por eso él se llama Pon el cielo a trabajar, porque les tienes que dar esa acción, esa orden para que nos ayuden y trabajen con nosotros. Porque ellos no interfieren, porque nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Tenemos esa oportunidad de decidir si queremos que estén en nuestra vida o no. Y ellos pueden hacer nuestra vida más fácil, podemos pedirle esa ayuda para que nuestro viaje sea mucho más sencillo, porque la vida al final es un viaje, es como un juego, es abrir nuestros corazones y abrir nuestra mente a su presencia, es conectar con esta energía divina, que cuando conectamos con esa energía y recibimos la ayuda y recibimos también al mismo tiempo esa vibración. Entonces, mientras más he ido conociendo de los ángeles, he descubierto que son más que simples mensajeros, que ellos nos ayudan a cumplir nuestro propósito divino, nos ayudan a ponerle un significado a la vida, que están aquí para protegernos, para guiarnos y que son muy, muy cautelosos y que no interfieran en nuestra vida, a menos que nosotros les digamos. Pero ellos no nos van a pedir nada a cambio, porque cuando empecé a hablar del libro Pon el cielo a trabajar, te voy a decir en qué consiste el ejercicio de este libro. El libro Pon el cielo a trabajar plantea en que hay ángeles que son especialistas en diferentes cosas, como nosotros somos especialistas aquí en la Tierra. Por ejemplo, hay ángeles que asisten a los médicos, que te ayudan en cuestiones de enfermedad. Hay ángeles que te ayudan, que son especialistas para las ventas, para los negocios, para encontrar objetos perdidos, para, no sé, se me ocurre, para traer paz a tu vida. Y ahí están y tú puedes pedir la ayuda en específico de ese ángel, que en el libro de Pon el cielo a trabajar lo pone de esta manera. Oficina celestial, quiero contratar al mejor ángel que me pueda ayudar a encontrar, por ejemplo, el anillo que se me perdió. Lo contratas, pero el pago no tienes que pagarle nada. Simplemente con tu amor y con tu gratitud y que hagas lo que te corresponde. O sea, que no le vas a dejar toda la ayuda a ese ángel, sino que vas a hacer lo que te corresponde y vas a confiar. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que no confiamos y nosotros mismos hacemos que no llegue eso que pedimos. No tenemos esa frecuencia alta, por eso no conectamos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Trabajar en nuestra vibración, trabajar en la confianza, trabajar en la fe y hacer siempre lo que nos corresponde, porque queremos quedarnos sentados en un sillón sin hacer nada, pidiéndole a los ángeles que resuelva nuestra vida. Y no hacemos nada más que quejarnos de nuestra vida, de nuestra situación y actuar de una manera negativa. Y pues, ¿qué crees? La ayuda no va a llegar. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar también en eso. Es bien importante también abrirnos a tener una comunicación con nuestros ángeles y no solo estarles pidiendo cosas. A ellos no les molesta, les encanta ayudarnos. Son seres celestiales compasivos que están dispuestos a responder a nuestro llamado. Pero es importante también hacerlos parte de nuestro día a día. Están ahí con nosotros en los momentos de amor, de alegría. Están a nuestro lado celebrando nuestras victorias, celebrando nuestra felicidad. Y a esos días que sentimos que todo está mal, que nada nos funciona, que todo está triste, ellos están ahí con nosotros acompañándonos con su amor incondicional. Son como unos testigos que están ahí en nuestras vidas, como testigos silenciosos que están siempre pendientes de nosotros. Se dice que, y por lo que he experimentado a nivel energético con meditaciones que hago, que nosotros tenemos siempre dos ángeles que nos acompañan, que son como nuestros guardianes. Siempre están ahí con nosotros. Y además podemos pedir la presencia de los arcángeles y otros ángeles. Y hay muchos más. Y los ángeles es algo que a veces decimos, es que si pido la ayuda del arcángel Miguel, lo voy a distraer de otras cosas. No, como los ángeles. No, no podemos entender o dimensionar con nuestra mente lo grande y hermoso y maravilloso que son los ángeles. Están en todos lados porque son una energía omnipresente, omnipotente y son una energía. No tienen un cuerpo físico, pero a veces se manifiestan en un cuerpo porque pueden y se nos presentan de esa manera para que nosotros podamos entenderlo en nuestra mente, nuestro cerebro. Pero los ángeles son mucho más, ¿ok? Tienen mucha energía. Entonces, son más que simples mensajeros. Son compañeros divinos en este camino de la vida. Ellos nos ayudan a cumplir nuestro propósito y además nos ayudan a cumplir otras cosas. Ellos no tienen esta parte de juicio que, por ejemplo, si les pedimos, este, ayúdame a que no haya tráfico, ayúdame a que todo fluya fácil. Ellos no nos van a juzgar de que si es algo muy simple o es algo complejo. Simplemente lo van a hacer porque les gusta ayudar y lo hacen desde el amor. Y pues hay que abrirnos a esa ayuda. Si ya la tenemos, pues utilízala. Yo te invito a que de ahora en adelante te abras hacia el amor de los ángeles y empieces a conectar con esa energía y con esa sabiduría para que tú puedas sentir tu vida, tu existencia terrenal más bonita, abriéndote las puertas, abriendo tu corazón, ¿sí? Para conectar con esta energía tan maravillosa y la divinidad. Entonces, hice este video por lo mismo porque me hacen muchas preguntas de los ángeles. Y he estado estudiando a profundidad a los ángeles y me encanta la energía de los ángeles y es una poderosísima herramienta de sanación también. Ya sea sanación espiritual, sanación mental, de cuerpo, todo, todo te sana. Y los puedes pedir para ti como para otras personas también. Entonces, conectar con los ángeles de verdad es muy bonito, es maravilloso y nos ayuda a elevar nuestra vibración. Son seres de luz que tienen una frecuencia más elevada que nosotros. No los podemos ver, no los podemos escuchar, pero sí podemos sentirlos, abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir sus mensajes. ¿A qué me refiero a abrir nuestra mente y nuestro corazón para sus mensajes? Nosotros en la mañana podemos darles las gracias y la bienvenida a los ángeles a nuestra vida. Abrirnos, tener apertura y decirles, me abro a tu luz, me abro a tus mensajes y tal vez vamos a recibir pensamientos más positivos o vamos a ver por ahí, no sé, un colibrí, una mariposita, una plumita, mensajes de números como el 11-11, el 2-2. Vas a encontrarte con personas muy bonitas y quiere decir que estás conectando con los ángeles que están ahí en tu vida. Tal vez todo se empieza a hacer más fácil, te llegan más ventas, te llegan más oportunidades, te llegan más ideas, conectas con personas maravillosas y eso quiere decir que estás en esa sintonía de los ángeles, pero somos bien necios y queremos que el ángel se nos presente así con sus alitas de la manera que queremos y que lo tengamos aquí físicamente como si nos estuviera hablando tal vez al oído y eso no pasa siempre, ¿sí? A veces los canalizamos por medio de pensamientos, por medio de una idea o por medio de sonidos, de aromas. No van a llegar así tal cual como queremos que llegue, pero simplemente es tener esa apertura. Entonces te invito a que recibas el regalo que son los ángeles. Son un don que es de la mente de Dios que está canalizado para nosotros, para asistirnos, para guiarnos y nos ayudan a conectar con nosotros mismos. A través de los ángeles tú puedes conectar, tú puedes pedirles a los ángeles más sabiduría, les puedes pedir conectar con tu intuición, que abran tu intuición, que tu tercer ojo, les puedes pedir eso. Yo le he pedido a mis ángeles, ayúdame a abrirme a los dones, a sentir la energía, a conectar con lo espiritual. Puedes pedirles eso directamente. Ayúdame a tener clarividencia, por ejemplo, pero obviamente se va desarrollando poco a poco con el tiempo, con la meditación y con prácticas. Puedes también conectar con ellos con oración, pensamientos, este, por medio también de simplemente puedes decirlo en voz alta cuando estés solo. Hola, queridos ángeles, ayúdenme a hacer más fácil mi día. Muchas gracias, como si fueran tus amigos. Ellos quieren estar a tu lado. Ellos te quieren ayudar. Sí, ellos quieren estar ahí y pueden intervenir en tu vida desde lo más simple hasta lo más complejo. Y no hay como una forma estructurada de pedirles ayuda a tus ángeles. Siempre te van a escuchar. Digo, en el libro de Poner el Cielo a Trabajarte ofrece lo de la oficina celestial y que contrates un ángel especialista en X, Y, Z. Pero tú puedes pedirlo de la manera que tú quieras sin llamar precisamente a la oficina celestial. Así como te nazca directamente, puedes decir, queridos ángeles, necesito, por favor, su ayuda en esto en específico. El mejor ángel, tráiganmelo para que resuelva esta situación y hazlo de verdad. Igual y si quieres conocer más de ángeles, bueno, pues vamos a explicar un poquito general de cómo son los arcángeles. Te dejo también aquí el enlace de un curso cortito que tengo muy poderoso y muy bonito de cómo conectar con la energía de los ángeles. Y es un curso que traté de hacer que fuera para todos, porque está muy accesible. Tiene meditaciones, tiene este cuaderno de trabajo y cómo conectar con cada ángel. Está en 11 dólares. Y si no, mi libro, aquí está en este ángel, en este ángel de este libro. Yo platico cómo conecté con mis ángeles, cómo conecté con Dios, con la intuición, con la meditación. Y es un libro muy bonito y muy profundo. Voy a seguir hablando de los ángeles. Esta era una pausa para decirte si quieres irte más a profundidad, ¿ok? Quiero dejar esto bien claro. Creer en los ángeles no significa dejar al lado a Dios. No, al contrario. Esto es una ayuda de Dios. Esto está conectado con Dios. Dios está presente en nosotros. Dios está presente en los ángeles. Somos uno y somos una manifestación de Dios y somos parte de todo, ¿ok? Entonces, ni los ángeles ni Dios te van a juzgar. Tú puedes pedirles. Ahí está disponible esa ayuda para ti. Estás co-creando. Y simplemente quiero que conozcas estas herramientas energéticas maravillosas de amor incondicional, ¿ok? No se te va a juzgar. Están ahí para ayudarte. Están ahí para apoyarte. Y tú confía. Tal vez tú, sin saberlo, y quiero que hagas memoria, te pongas a pensar en momentos en los que a lo mejor sentías de repente mucha tristeza y luego empezaste a sentir una calma. Tal vez por ahí fue un ángel tratando de ayudarte para que no estuvieras tan mal. O tal vez viste una plumita. Tal vez viste un colibrí. Te llegó algo en forma de intuición, una idea, un pensamiento, un sueño. Pero era algo que tú, o sea, no sé, es algo que está ahí para ti. O te llegó como intuición de que algo que ya sabías, pero que sabías que era la verdad. No tenías pruebas, pero que era la verdad. Ese es un don. Es una presencia de los ángeles que están canalizando por medio de ti. Los ángeles, acuérdate, están al margen. Respetan. Si no les pides ayuda, respetan. Pero sí pídeles la ayuda porque están ahí. Entonces, dale la bienvenida. Pueden ayudar en una situación muy complicada de enfermedad, accidentes, muy difícil. A mí me han llegado tantas historias de verdad tan bonitas de los ángeles, de mis seguidores. Si tienes una, me la mandas. Aquí abajo te dejo el correo. Estoy haciendo como que una colección de historias de personas que me cuentan sus historias con los ángeles y cómo les ayudaron en su vida y cómo se han abierto a ese amor y a su esencia. Entonces, es maravilloso conectar de verdad con la energía de los ángeles. Te voy a contar una historia que de verdad me conmovió mucho y si estás pasando por una situación así, es de una seguidora que me mandó un correo de cómo era. Ella tenía su esposo. Tenían casados entre 8, 9 años más o menos. No me acuerdo bien. Ahí sí me equivoco y estás aquí, me pones. Y habían tratado de tener un bebé. Habían visitado a muchos especialistas de fertilidad, se habían hecho muchos tratamientos, no había dado resultados y ellos ya tenían mucha carga emocional, ya estaban muy tristes, ya habían perdido bebés y un día fueron a una consulta y el médico les dijo que era muy difícil que pudieran tener hijos ellos dos porque ambos tenían problemas. Entonces, ella decidió tomarse un tiempo, dejar los tratamientos, paró todo y empezó a disfrutar y a conectar con su matrimonio, con ella misma, empezó a meditar, empezó a hacer oración, conectar con la naturaleza, empezaron a viajar juntos, empezaron a convivir más y a disfrutar más la vida y a conectar con su intuición, con la espiritualidad. Y empezaron en este mundo, fueron a retiros de meditación, a diferentes lugares y fue más conexión profunda de pareja y conocieron a una instructora que platicaba de los ángeles y ellos empezaron a meditar juntos y empezaron a conectar con los arcángeles y se sintieron muy bien conectando con el arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación. Entonces le empezaron a pedir, se ponían a meditar juntos, tomados de la mano y empezaban a pedirle al arcángel Rafael que lo sanara, que lo sanara, porque ella tenía un problema con su útero y él tenía otro problema, no me acuerdo cuál es, y empezaron a meditar y soltaron lo de tener un bebé, simplemente dijeron queremos estar bien de nuestra mente, de nuestro cuerpo y seguían con sus prácticas de meditación, empezaron ellos, esto es bien importante, porque a veces queremos pedirle a los ángeles y que les dejamos todo el trabajo, empezaron a trabajar en su mente, en su cuerpo, cambiaron la alimentación, cambiaron todo, empezaron a hacer más ejercicio los dos, bajaron sus niveles de estrés porque tenía mucho que ver el estrés y empezaron a disfrutar su matrimonio, su relación, su propia existencia y un día ellos estaban meditando juntos y estaban haciendo una meditación con el arcángel Rafael y ella sintió mucha calma y no lo podía como que explicar, se sintió muy bien de repente y en esa misma meditación ella platica que se soltó llorando y que abrazó a su esposo y que los dos estaban llorando y no entendían por qué y que era mucha paz la que ellos sentían y que él le dijo a ella que todo iba a estar bien y que la amaba y ella dijo lo sé, va a estar perfecto, lo confío, poco tiempo después ella era muy exacta y le causaba mucho estrés que le llegara a su periodo, entonces recuerda que no le llegaba y estaba muy nerviosa y compró una prueba y vio que la prueba era positiva, sin ninguna intervención médica, fue una noticia que los llenó de alegría y ellos normalmente ya les había pasado que ella se embarazaba y que tenían miedo porque perdían al bebé, entonces le dio mucha calma cuando vio la prueba y este embarazo le dio como mucha fe y siguió con meditación, con la actitud, con la comida y estaban muy contentos los dos y quedó embarazada y llegó a término y fue una noticia muy bonita para los dos, fortalecieron su relación, se dieron cuenta que era un niño y al niño le pusieron Rafael en honor al arcángel de la sanación, entonces nace el bebé, nace perfecto y conectaron muy bonito con los ángeles y me encantó como me contaron esta historia, porque así como ellos nosotros podemos pedir la ayuda de los arcángeles en específico, entonces esto te invito, igual y lo puedes hacer tú con los ángeles, con los arcángeles o con Dios, pero es que tengas esa confianza de que no estás solo, que no estás sola, sino que te están ayudando, que estás co-creando, esto es una historia que de verdad me parece muy bonita, de cómo el confiar, el meditar y el hacer todo esto, pedir esta ayuda, puede llegarte a cumplir sueños y anhelos muy grandes, tú puedes pedir esa ayuda, puedes pedir esa protección y no sé por qué situación estás pasando en este momento, puedes pedir por ejemplo, te voy a decir general, aquí el arcángel Miguel es el arcángel de la protección, de la guía, entonces tú puedes pedir su asistencia para cuando vayas a un viaje, cuando quieras protección, cuando tengas una preocupación, pues le puedes pedir al arcángel Miguel, es el de la valentía, el de la protección y te va a ayudar, o aunque no te sepas el nombre de los ángeles, tú puedes pedir precisamente a los ángeles qué es lo que tú quieres y va a venir el correcto, porque no tienen ego, no se van a sentir mal, tú nada más pide les no, abundancia, sabiduría, tener paz, así todo decir general, cuál es el don específico de cada arcángel, ok, el arcángel Miguel es el de la protección y es el de la guía, puedes pedir precisamente sus atributos y de fuerza, de equilibrio, de paz, es un arcángel con una energía muy fuerte y muy bonita y puedes pedir esa conexión, como también puedes pedir la ayuda, por ejemplo, del arcángel Jofiel, a mí me encanta pedir la ayuda del arcángel Jofiel, porque el arcángel Jofiel me ayuda a cambiar de un estado negativo a positivo porque es el arcángel de la belleza, entonces, qué quiere decir esto, que es el arcángel de la belleza, bueno, vas a ver las cosas buenas, vas a empezar a ver la belleza, a estar en tiempo presente, la gratitud, lo bonito de la situación, le vas a dar como vuelta a las cosas, vas a conectar con el momento presente, es un arcángel que te puede ayudar a conectar y agradecer y a ver la belleza tanto de ti como de la vida, entonces, puedes tener más inspiración, puedes tener más creatividad, puedes conectar de maneras maravillosas con este arcángel, ok, ve tomando nota, aquí, arcángel Miguel protección, arcángel Jofiel es el arcángel de la belleza, el arcángel, bueno, es que hay varios y te voy a decir algunos, el arcángel Jofiel, a mí me encanta la energía del arcángel Jofiel, porque es el arcángel del amor, entonces, tú puedes pedir al arcángel Jofiel que te ayude a amarte más, a ver el amor dentro de ti, entonces, te va a ayudar a conectar con la compasión y con el amor propio, para que te veas de una manera diferente, sin juzgarte, vas a ver cómo te cambia la energía y puedes también sanarte, sanar una relación, por ejemplo, que tengas una mala relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, ayuda mucho con el perdón y la comunicación, entonces, es un arcángel muy amoroso, muy bonito, tiene una presencia maravillosa, este, puedes pedir, si no te acuerdas del nombre, di, ay, arcángel del amor, ayúdame a sanar esta relación, para que no te confundas, no pase nada, no tienes que aprenderte todos los nombres, ok, está perfecto, no tienen ego, entonces, no importa cómo les llames, ellos te van a ayudar, ok, este, vamos a hablar de otro arcángel, también le puedes pedir al arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel es, me gusta mucho su energía, porque es un mensajero divino, entonces, tú puedes canalizar la mente de Dios, o sea, mensajes bonitos, divinos, que te den paz y que te den tranquilidad, cuando quieras que te den una buena noticia, cuando quieras que te den un buen trabajo, tú puedes pedirlo, también te va a ayudar a tener claridad mental, cuando sientas que, ay, estoy bloqueado, estoy bloqueada, pide la energía del arcángel Gabriel y te va a ayudar a traer inspiración y desbloquearte, te va a ayudar muchísimo, este, qué más puedes pedir, este, al arcángel, este, el arcángel Rafael es el arcángel de Virgo, que a mí me encanta, el arcángel de la sanación, me gusta mucho pedir al arcángel Rafael, porque me ayuda a sanar mi mente, mis ideas, mi cuerpo, tú puedes pedir, por ejemplo, si te duele la cabeza, si te sientes mal, si te van a hacer una cirugía, si tienes una enfermedad, pide al arcángel Rafael, y también puedes ponerle al arcángel Rafael a alguien más para que sane, tiene una energía bien bonita y bien sanadora, ok, este, es un sanador divino, entonces conectas perfecto y maravilloso con él, puedes pedir también el arcángel Uriel, que es un arcángel con el que conecto mucho, porque hablo mucho de abundancia y de manifestación, el arcángel Uriel te ayuda a conectar con la abundancia, con la riqueza económica, y tú puedes pedir su guía y su ayuda, porque tiene sabiduría, tiene ideas, entonces si quieres un negocio, más ventas, conecta con el arcángel Uriel, para el emprendimiento, el arcángel perfecto, ok, entonces, pues si te das cuenta, son como que puedes utilizar esto en tu día a día, te digo, no te estreses por el nombre, ¿qué más puedes empezar a hacer? Puedes pedir, a ver, como, ok, el arcángel Sarkiel, cuando sientas que tienes como muchos bloqueos, mentalidad negativa, te sientes como que pesado o pesada, puedes pedir al arcángel Sarkiel, que es el arcángel de la transmutación de energía, para cambiar la energía negativa a positiva, entonces, pide la presencia del arcángel Sarkiel, es como el arcángel de la llama violeta, de la piedra matista, y puedes pedir su ayuda para transmutar y a cambiar de energía, de la energía negativa a energía positiva, entonces, te puede ayudar mucho para, cuando te sientes estresado, presionada, mucho coraje también con alguien, puedes pedir la presencia del arcángel Sarkiel, y te va a ayudar maravilloso, tiene una energía bien bonita, ok, este, así te vas, así te la llevas, puedes pedir también, hay otros arcángeles que no son tan conocidos, que puedes empezar a ir conociendo un poquito más, este, si quieres estudiar el arcángel Ariel, es el arcángel de la naturaleza, este, si tienes un problema con tu mascotita, pide el arcángel Ariel, también puedes pedir el arcángel, este, no sé, puedes pedir la presencia de, también de Metatron, te puede ayudar mucho, voy a ir estudiando más de arcángeles y te voy a ir pasando toda esa información para que tú lo vayas conociendo, ok, entonces, es muy bonito conectar con esto, por ejemplo, Metatron es un arcángel que era hombre anteriormente y que pasó a ser arcángel, no importa cómo tú les llames, cómo les digas a los arcángeles un hombre, sino que simplemente llames a esa energía, pon el cielo a trabajar de esta manera y piensa en qué es lo que quieres resolver y pide la asistencia de un ángel y va a venir a ayudarte, puedes decir, quiero un ángel que me ayude en esto en específico y llegan, porque ese es su objetivo, a mí me gusta mucho conectar con Metatron, porque es como de ascensión espiritual, te ayuda a conectar con tus dones espirituales, te ayuda a conectar con la divinidad, te ayuda como que con abrir tu tercer ojo y es un arcángel que, pues como antes fue hombre, se ascendió, entonces puedes encontrar esa presencia, tú vas a encontrar con quien conectas, la verdad es que tienen una energía bien bonita, pero este video lo hice para que te ayude a que conozcas el amor de ellos, su energía y que tú puedes pedir la asistencia, no te desesperes, porque es que ya pedí a los ángeles y no me llega, con mucho amor te voy a decir por qué no te está llegando, número uno, porque no crees, no confías y no lo pediste con la intención de que se resuelva realmente, sino que dijiste a ver si es cierto, a ver si es cierto, no, no, no. Y no hiciste tal vez lo que se tenía que hacer. Acuérdate que aquí en este canal al menos no va a ser de que te sientas y pidas y llega, tú también tienes que ir por ello, tomar responsabilidad, si no te está llegando, pregúntate si estás actuando de manera coherente o no, porque tal vez no estás haciendo lo que tienes que hacer y estás juzgando, estás criticando y estás en una energía negativa. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que te corresponde siempre, 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 siempre. Actuar desde el amor y con coherencia. Si tú eres una persona, fíjate en este canal, es un canal de espiritualidad, pero la espiritualidad tiene implícito los hábitos. Si tú eres una persona que piensa negativo, que come mal, que no hace ejercicio, que se la pasa criticando, que se la pasa quejándose, que se la vive la víctima, discúlpame, pero no te va a funcionar ni los ángeles, ni la ley de atracción, ni Dios, ni nada de lo que hagas, porque estás en una vibración muy baja, muy baja. El universo, los ángeles, Dios, entienden de vibración. Entonces, ¿cómo sí te va a funcionar? ¿Cómo sí va a cambiar tu vida? Pues trabajas en tener una mente positiva, trabajas en tus creencias, trabajas en tus hábitos, tomas acciones todos los días, tienes hábitos positivos, haces ejercicio, comes bien, bendices a los demás, ayudas a los demás, cuidas de ti, trabajas con amor, ves cosas positivas, crees en ti, todo eso. Así sí te va a funcionar. Así. De otra manera, no, no, necesitas elevarte, necesitas ser más luz, ¿sí? Esa es la forma que te van a salir bien las cosas, pero si estás criticando, juzgando, maldiciendo, envidiando, no te va a llegar nada, discúlpame, pero no. Empieza a trabajar para ti, ¿qué es lo que yo puedo hacer para sanar mi vida? Tú eres tu propio sanador, tú eres tu propio mago, trabaja en amor, en tu energía. Empieza a conectar contigo, a trabajar en tu amor propio, a tener una rutina en la que todos los días en la mañana te mandes pensamientos positivos. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo sí puedo, ¿sí? Todo me sale bien, todo me funciona. Hazlo y haz una meditación chiquita de cinco minutos en la que conectes contigo, con Dios, con tus ángeles, con la gratitud y haz lo que tengas que hacer y así te va a funcionar todo, 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 todo. Si estás haciendo todo mal, no hombre, ni quien te ayude, discúlpame, pero no importa cuántos libros, cursos, cosas hagas y sigues así, no te va a funcionar. Entonces necesitas ser responsable de tu vida, es la única manera. Eres un alma dentro de un cuerpo físico y como cuerpo físico, pues ni modo, hay que trabajar, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que responsabilizarnos, hay que amarnos. Entonces necesitamos hacernos responsables porque sí, eso es lo que nos toca y ni modo, lo tenemos que hacer y no nos queda otra más que hacerlo con amor, ¿ok? Como les digo, muchas personas me buscan y me dicen, es que no me está funcionando. Yo te voy a enseñar la fórmula para que te pueda funcionar. Por ejemplo, en el dinero, de que dices, es que yo nada más quiero sanar mi relación con el dinero, con la espiritualidad, sanando al niño interior y perdonando a mis ancestros y yo sé que con eso voy a tener dinero. No, acuérdate que eres un alma dentro de un cuerpo, entonces vas a sanar tu relación con el dinero de parte espiritual, de parte mental, de parte de finanzas personales. Tiene que ser como que un todo, un todo. Me dicen, Mariana, es que no vendo y ya hice meditaciones y no vendo. Pues, ¿qué estás haciendo para vender? Esperas que los clientes te caigan del cielo como lluvia. Pregúntate, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como humano? ¿Qué me corresponde a mí? Y ese es un acto de amor para ti. Estás trabajando desde la coherencia. Entonces, imagínate, si tú combinas la energía, el amor de los ángeles, tomas la acción, va a cambiar tu vida, se va a transformar, tu vida va a ser maravillosa. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a trabajar con varios ejemplos para que nos quede claro de cómo utilizar esto. Vamos a hacerlo bien. Por ejemplo, ¿quieres un nuevo trabajo? Ok. Vamos a ver el cómo no vas a tener ese trabajo y el cómo sí. Ok. ¿Quieres un nuevo trabajo? No estás en ningún portal de empleo. No tienes tu currículum hecho ni actualizado. Simplemente te pones a decir, no hay trabajos. Está muy difícil la situación y no mandas y no haces nada. No, no, nada, no haces nada. Pero pediste a los ángeles. Dijiste, ángeles, quiero trabajo, quiero encontrar el trabajo de mis sueños. Pues no te va a funcionar. No te va a funcionar. No importa cómo le hagas. No te va a funcionar. Tus ángeles van a decir, no, pues, o sea, no. Yo soy energía. Yo necesito tu parte física para que lo cumplas. Yo te estoy poniendo el camino fácil, pero pues no estás haciendo nada. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿cómo sí va a funcionar? ¿Quieres un trabajo? Ok. Quiero un trabajo. Lo tengo claro. Estoy segura, segura que quiero un mejor trabajo. Voy a tomarme una foto con un fondo blanco. Voy a sonreír con mucha actitud. La voy a poner en mi currículum. Voy a modificar mi currículum. Lo voy a poner perfectamente bien. Voy a educarme en saber cómo pedir trabajos. Voy a abrir mi cuenta en portales de empleo. Voy a publicar en mi perfil que estoy buscando trabajo. Voy a mandar mensajes. Voy a postularme. Me voy a poner todos los días una hora diaria, diaria, a ponerme, a postularme y a mandar mensajes a reclutadores. Y al mismo tiempo me pongo a pedirle a los ángeles que quiera un trabajo bueno, que me encuentren un buen trabajo. Pues, ¿qué crees que va a pasar? Como tú estás haciendo lo que te corresponde y estás pidiendo la ayuda celestial, ese trabajo sí va a llegar. Sí va a llegar. Entonces, es de las dos partes. Y también en conjunto trabaja siempre en tener una buena actitud, en vivir en amor, en vivir en gratitud. Eso va a llegar. Ok. Va a llegar porque hiciste lo que se tenía que hacer. Supongamos ahora que quieres ventas en tu negocio. Ok. Quiero ventas en mi negocio. Vamos a ver el cómo no. Ok. ¿Cómo no? Para que no lo hagas. Quiero ventas en mi negocio, pero no tengo página de Facebook. Este, nadie de mis amigos sabe qué vendo, qué hago. No tengo ninguna publicación en grupos, no subo ninguna historia, no subo ninguna publicación y me quedo esperando en mi casa con mis productos. Se los mostré a mi prima, a mi mamá y a una tía y no me compraron. Y yo estoy diciendo, no hay ventas, está bien difícil, está todo mal, no funciona. Queridos ángeles, ayúdenme a vender, pero yo no voy a hacer nada, eh. No, no te van a llegar, como te digo, no te van a quedar los clientes como lluvia. Porque tú tienes que hacer tu parte, la parte física. ¿Cómo sí te va a llegar esa ayuda? Ok. Quiero más ventas en mi negocio. Voy a ver de qué formas me pongo creativo o creativa para que mi negocio le llegue a más personas. Hago un live, hago una página, pago publicidad, reparto volantes, mando mensajes a todos mis conocidos. Este, me pongo a pensar qué es lo que voy a hacer, hago una promoción. Este, le mando inbox a todas las personas que conozco. Hago tiktoks. No sé, no sé, haces otras cosas. Vas a vender mucho, vas a vender como nunca te has imaginado porque hiciste lo que se tenía que hacer. Entonces, es tomar la acción y pedir la ayuda a los dos al mismo tiempo. Los dos, ok. Si, por ejemplo, tienes una enfermedad y quieres sanarte, pero pues no te tomas la medicina, no vas al doctor, comes comida grasosa y chatarra, no haces ejercicio, no meditas, estás nada más pensando que estás enfermo o enferma y maldiciendo tu cuerpo, pues no te vas a sanar. Lo siento, pero no te va a llegar porque estás en un nivel de vibración medio de acá. Pero si por otro lado, empiezas a trabajar en decirte afirmaciones positivas, afirmaciones, te tomas tu tratamiento, comes bien, tomas agua, traes una buena actitud, le pides a tus ángeles, esa sanación va a llegar porque estás haciendo lo que te corresponde. Entonces, eso es importante. Necesitamos ser conscientes de que no es solamente la parte celestial la que nos va a salvar. Los que nos vamos a salvar somos nosotros. ¿Quieres una pareja? Ok, quiero una pareja, quiero una pareja, pero no salgo de mi casa, no trabajo en mi amor propio, sigo con pensamientos negativos, tengo hábitos súper feos y pido una pareja. No te va a llegar la pareja o te va a llegar una pareja que trae una vibración bien baja, que a lo mejor es una pareja que no te va a valorar, que te va a engañar, que tiene malos hábitos en sí. Entonces, ¿por qué te llega? Porque es la pareja que te corresponde a la vibración que tú traes. Entonces, ¿qué tal si tienes claro que quieres una buena pareja? Trabajas en tu amor propio, empiezas a trabajar en tu cuerpo, en tu mente, sales a lugares en los que puedes encontrarte una buena pareja, un gimnasio, una biblioteca, lugares de excursión, porque en los bares no se encuentra. Entonces, empiezas a salir, vas a encontrar esa pareja porque ya pediste la ayuda celestial, hiciste tu parte, trabajaste primero en ti. No puedes pedir lo que no te puedes dar a ti, pero yo quiero que entiendas lo importante que es que te haga responsable de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente. No le vas a dejar todo a los ángeles. Mira qué cómoda. Pues ya no hago nada. Pues ya ni grabo videos. Al cabo, pues no, 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 no. Es voy a hacer y voy a pedir. Y es darles el permiso, abrirte a su amor, a su energía y simplemente fluir y confiar en qué va a suceder. Tienes que trabajar muchísimo en tu mente, mucho en tus pensamientos. Porque tú, como los ángeles, tienes poderes, tienes energía dentro de ti y tu varita mágica son tus palabras y tus pensamientos. Es lo que te dices. Entonces, te estás diciendo cosas positivas o te estás diciendo cosas negativas. No puedo, no sé, no me sale, no funciona, no sé vender, no sé cobrar. No, hombre, ya cámbialo. Soy distraída, no soy disciplinada. Deja de decir eso. Y aunque no sea verdad en este momento, va a convertirse en tu verdad. Empieza a decir soy inteligente, soy este valiosa, soy disciplinada, soy buena para las ventas, soy buena para cobrar, soy súper creativa, tengo buena suerte, todo me sale bien. Empieza a decir eso, por favor, porque empiezas a crearte de esa manera. Es bien importante que reconozcamos eso y que rompamos el personaje que tenemos en este momento. El personaje que tienes en este momento es un personaje que tú aceptaste, pero no eres tú. Tú no eres una persona distraída, desenfocada. Mil cosas que te han dicho y que las aceptaste. Eso no eres tú. Tu verdadera esencia tienes a Dios en tu corazón. Lo que piensas de Dios lo deberías de pensar de ti, porque estamos hechos de lo mismo. Que eres un ser amoroso, capaz, creador. Entonces, pues vete al lado del amor. Tienes validad, vete al lado del amor. No te vas al lado del ego y del miedo. Y siente que tú tienes la energía y que aparte no estás solo y que no estás sola y que estás co-creando. Te juro que estoy haciendo este video con mucho amor y que sea lo más claro posible para resolver tus dudas. Y espero de corazón haberte ayudado. Vamos a hacer una meditación para darle la bienvenida a los ángeles a nuestra vida. Te invito a que pongas la espalda recta, cierres tus ojos y comienza a respirar profundo. Inhala profundamente por la nariz y exhala. Lleva una mano a tu corazón. Eleva un poco tu cabeza al cielo y ve relajándote. Inhala y exhala. Siente cómo te rodea una luz dorada que te da amor, que te da protección. Es la luz de Dios. Y en este momento le vas a dar la bienvenida a los ángeles a tu vida. Dale la bienvenida a tus ángeles guardianes, a los arcángeles para que te guíen, te ayuden, te protejan. Que te ayuden a conectar con tu intuición, con tu sabiduría, con el amor, a tomar mejores decisiones, a tener paz, a tener salud, a conectar con la prosperidad, a conectar con el amor. Y dales el permiso de hacer todo más fácil, de experimentar su amor y su energía. Y comprometete con ellos a ser tu parte. Comprometete con ellos a hacer lo que tengas que hacer, a vivir en paz y en armonía. Y dale las gracias por este momento, porque ya están en tu vida. Respira profundo, sonríe y repite para ti. Gracias, gracias, gracias. Y ahora ponme en comentarios, por favor, cómo te sentiste, qué te pareció esta clase, qué te pareció este video. Y ayúdame a compartir para llegar a más personas. Y te recomiendo que escuches esta clase, este audio, varias veces, porque le vas a ir encontrando más información. Aquí en mi canal encuentras meditaciones, hipnosis, clases. Si quieres conocer un poquito más de mí, te platico. Soy escritora. Este es mi libro, La magia de ser tú. Aquí está, lo encuentras en Amazon. Es un libro de despertar espiritual, de conexión contigo. Y está también este libro que se llama Ser para tener. Este libro es un cuaderno de trabajo que te ayuda a conectar con tu interior, con la parte del ser. Y todos los días es un tema, por ejemplo, gratitud, amor propio, merecimiento. Y ahí mismo respondes preguntas, haces actividades y tiene meditaciones. Y si quieres profundizar más, está mi curso de ángeles que está en 11 dólares. Y tengo un curso que te puede ayudar mucho porque también estudié programación neurolingüística e hipnosis. Tengo un curso que se llama Yo si puedo, que lo había cerrado, pero lo volví a abrir. Lo acabo de abrir con un precio especial y tiene incluido el bono de ángeles. Y tiene este libro de ser para tener. Lo tiene en formato digital. Ese libro, ese libro, perdón, ese programa que se llama Yo si puedo, es un programa que te va a ayudar a conectar con el amor propio a través del perdón. Te va a ayudar a liberarte del pasado, a construir tu mejor versión. Vas a trabajar también con la parte de tus metas, de tus sueños. Vas a derribar la falta de disciplina, la falta de enfoque. Vas a manifestar porque tiene de bonus un curso de manifestación, un curso de meditación, un curso de ángeles. Entonces es un curso muy, muy completo que te puede ayudar a conectar contigo. Está maravilloso. Ese curso está aquí abajo. Te voy a dejar el enlace para que puedas revisar toda la información. Ese normalmente yo lo doy en 88 dólares. Está en 57 dólares. Le dejé ya ese precio. Y está abajo también te voy a dejar para que si te interesa me mandes WhatsApp porque voy a abrir próximamente el curso de dinero con amor. Es un curso muy profundo para conectar y salvar tu relación con el dinero. De ese hablaremos más adelante. Sigue viendo mis videos y pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Que tengas un día y una vida absolutamente maravillosa. Te mando un fuerte abrazo.